Muy bien, y hoy celebramos 100 capítulos de la alianza de medios públicos más importante del país. La unión nos ha llevado más lejos y nos ha permitido cumplir nuestro compromiso. Trabajar para llegar a cada rincón de Colombia con información oportuna y relevante. Pilar Velázquez para la alianza regional informática. Hoy esta unión ha alcanzado las 100 emisiones al aire y este logro nos motiva a seguir trabajando más fuerte, en equipo, para que la voz y las noticias de las regiones lleguen a todos los hogares colombianos. No se pierda el especial de las 100 emisiones de Alianza Regional Informativa, el próximo jueves, 15 de octubre, 9 de la noche, por Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. ¡Gracias!